Maris Dame tu mano, continuemos siempre así Después de todo que más te puedo pedir Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Maris Sin ti Maris Estoy viviendo por ti Maris Maris mi amor Solo por ella digo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Maris Sin ti Maris Estoy viviendo por ti No, no, no No, no, no Si un día me faltas tú, que Dios te ayude a morir Ya que no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti María, sin ti María, estoy muriendo por mí ¡Suscríbete al canal!